Señor Rostino García Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Escuchen este relato que yo le voy a contar Escuchen este relato que yo le voy a contar Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Cogía su canalete, su patrillo y su liana Cogía su canalete, su patrillo y su liana Y también su catango para pescar su canchimada Y también su catango para pescar su canchimada Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Cogía su canchimada, como repicaba esa marimba Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor, beben a morro Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas Que palpan a las damas el trasero Que hacen en los lavabos agujeros Y les echan a patadas de las fiestas Mis amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho, Juanito De las malas compañías Por eso es que a mis amigos Los mido con vara rasa Y los tengo muy escogidos Son lo mejor de cada casa 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 Son lo mejor de cada casa